Yo miré robar mis mejores anhelos A mis ilusiones ya no las consigo No sé que me diste a beber en mi copa Para retenerme ligado contigo Porque si borracho yo vengo a buscarte Si estoy bueno y sano no soy ni tu amigo Todavía recuerdo las noches aquellas Cuando ni siquiera en tu nombre pensaba Pero ahora me paso vaciando botellas Tu amor y tus besos nacieron de nada Porque si me salgo y brindando por ellas Ahora me la paso en la pura parranda Cuando estoy borracho no sé qué me pasa Tal parece que traigo al diablo metido Porque aunque me quiera largar para casa Todas las verdes me llevan contigo Y aunque yo no quiera chiquitita Y esto es a estrellas de tu cama A veces me juro dejar de buscarte Y me echo unos tragos pa' ver lo que pasa Y hago lo posible por no recordarte Y a mi pensamiento tu imagen se enlaza Pero todo sea que me sienta borracho Y en la noche estoy otra vez en tu casa Cuando estoy borracho no sé qué me pasa Tal parece que traigo al diablo metido Porque aunque me quiera largar para casa Todas las verdes me llevan contigo